Visten a sus caballos como para una fiesta, y ellos también lo hacen, el traje blanco y el instrumento en mano para montados en sus corceles, llevar la alegría a las calles. Y es que la policía montada no solo da seguridad en parques y plazas, sino que también hacen música desde hace 16 años para los desfiles cívicos en todas las provincias del país. Los 29 integrantes de la banda montada de la unidad de equitación y remonta, con gran habilidad entonan la música marcial incluso para rendir honores a las autoridades de alto rango en eventos especiales. Son los mismos miembros de esta banda los que integran otra, convertida en orquesta. Son los Sentinela que buscando integración con la sociedad, cantan y tocan música tropical al ritmo de la demanda de las fiestas populares. Las bandas tradicionales casi han estado quedando ya en el olvido, entonces dándole este formato estamos tratando de rescatar lo que es el valor a las bandas institucionales. Esta iniciativa los lleva a recorrer cada semana los diferentes barrios de Quito con un solo propósito. Llevando el mensaje de unidad de la institución con la comunidad, entonces con la presencia de la banda orquesta pues hemos logrado acercarnos un tanto más a la ciudadanía. Los Sentinelas han conseguido un disco, con 10 temas musicales y preparan un segundo material. Puede ser lanzado para el mes de diciembre. La banda montada de la unidad de equitación y remonta y la banda orquesta Los Sentinelas son una muestra de que la autoridad también tiene talento. En Quito Pamela Romero, Ecovisa.